Bueno amigos, estamos aquí ya, si te vas a revisarlas. Me aburrí de dormir, me aburrí de dormir, voy a darle tiempo a las tramitas. Fíjate que le dimos como unas dos horas de tiempo quizás, vamos a buscar esta enchurela. A ver, ya hemos caído unos cuatro o uno. Ya tenemos el primero ya, el que cayó en día hoy. Ah si, ya estamos juntos, por el tanto estar durmiendo ni me acordaba, ni me acordaba allí, pero quizás aquel saquito no sirviera para allá, las ayudo. ¿Las tramas? Las llevamos de un solo. No, aquí dejémoslas, para que te queden aquí a vos. Si te quedas no las vas a dejar vos. No sé, ustedes ya no van a venir. ¿No te las roban? Está duro, dijo usted. No, de robar sí ya no nos las roban. No, nosotros ya no vamos a ni quedar, si te mal. No hombre, fíjate que yo solo esta gran requemada que me he pegado aquí en esta manglar. Voy a descansar unos mis dos días como el Pokémon Snorlax, comiendo saite. A lo mejor llevémoslas con los mecapes que ando aquí, agarramos las gavillitas de 5 y las llevamos mejor. Ya las llevamos. Ajá. Entonces vamos a comenzar ya amigos. Y vamos a llevar las tramas de un solo. Vamos a llevar de un solo. Voy a ir yo primero, voy a levantar las primeras. Ya va el 3 ahí, una cabuna. Ey vos, pero ya está ahí parada, esperate, esperate. Mira ahí, mira. Que tenga el cangrejo allí pues es otra cosa. Otra cosa, a ver que no lo suena. Suerte ahí ahí. Ajá, ya levanté el primero ya. Ya levanté el primero, va. Esperate, cariño. Va al 3 ahí disparadas, a ver que a quién no le va a estar. Bien, ese ahí lo tiene. No. No. Bien ahí. Ahí está. No. No, no está ahí. Bien, bien ahí está, si yo lo vi que trono. Ahí está. Ahí está. Calga. 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 Cangrejillo azulillo. Raya. Manealos de solo. De solo. Ahí está el primero. Llegamos así y los maneamos de solo allá. Así los vamos allá. Ajá y las maneamos allá. No, no. Vamos. Vamos. Pues vamos a ir a ver ahí ya. Ya está parejito. Ya va a tener como una y cuatro tortillas ya. Sí, ya está parejito ya. Así que la levantada de las camas. ya no caigo ya. Ya está pareja. Ya está parejito. ически caben igual aquí tenemos 2! Si, dejala hombre, dejala. Ya no tiene. No, no, no. Ahí vemos la mejor. Me gusta dejarlas que me las tengo todas prendidas. Si a veces me fallan 10, me llamo 15. Cabal, hay más seguridad de agarrar. Llevo primero aquí ya. Ya está el primero ahí. La cuchumbita blanca, ese cangrejo es grande. Si está allí, es grande. Si. Dale, pasa. ¿Quién va a levantar aquí? Churela que la levante. La última va a levantar Dima. Si. Se quería levantar. Seguro que no hemos pasado. No. Ahí ya no se me queda, viejo. Aquí está una. ¿Dónde? Llave. Aquí está una la que van a levantar. Ah, porque está el cangrejo allí, dijo cuina. Oh, hombre, ese es tobillo. ¿Dónde está? Ahí está, viejo. Ahí está, viejo. Este está disparada también. Está disparada también. Yumba yumba. Ah, bien ahí está. Yumba yumba. Yumba yumba. Yumba yumba. Ahí está. No, no está. Bien ahí ahí está. ¿Dos hay? Dos hay. No mentiras. Está bonito este cangante, está bonito, lo vamos hallando, vamos hallando. ¿No te hicieron caer? Nada, no tiene, vámoslo, ya la quería dejar, pero te acuerdas seguro que ahí está el azul, en otro día pues la puede pedir, se viene a dejar. Ya caeron dos, los de Mamatey, los que estaba pidiendo Mamatey. ¿Sí? No, pues tarea de manejar, de que manejen uno cada uno. No, yo no le hago ya. No, es que me muerda. Es que en cámara te agarrara uno. Te digo que te, te hace berriar. Nada, compa, nada, compa. ¿Qué? Nada. ¿Estamos seguros que? No. ¿Qué? ¿Los niños de mamita ahí están? ¿Los niños de mamita ahí están? ¿Los niños de mamita ahí están? Bueno amigos, entonces aquí andamos, levantando las tramas, en este, manglera, hasta parece más manglera allá. Ya, manglera. Janingos en los pequeños. Cuando el orillo en los pequeños me dicen. ¿Ello entonces? Ah, allá están. Ellos eran, ¿eh? Sí. ¿Nada? Nada, nada, ¿qué haras esto? ¿Para el ralón, dijo? ¿Para el ralón, dijo? ¡Para lo que es el último que se hacer para allá! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Yo puse una trapa, fíjense yo puse una y agarré una pero esta no es solo espuma, esta es una chichimeca y ahora la vamos a sacar también ahí y ya vamos a ver bueno este dicen que aquí está ahí paró ahí está, pesa te ha pesadito ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está chichimeca ahí está ahí está ahí está así que ahorita los vamos a manejar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no no fue muy bueno la casa Estuvo ralón, pero salieron, salieron para la comida, la pandura de Henry Hernández los ha caído, y la de El Carbaño, la pandura de todos los pescadores panditos los ha caído ahorita. ¿Y ese tule o vos lo compras? Es el cojo yo. ¿Vos lo haces o vos lo compras? No, yo lo corto y lo pongo a secar, lo abro y lo pongo a secar. ¿Listo? Ya, él va a tirar el otro. Está bonito, no está tan grande. Él vendió y estaba grande. Sí, estaba grande. Es que no los cayeron, los propios grandes muchachos. No, no voy conforme con esto. Con la marquita. Pero ahí están, de repente. No, no voy conforme. Es que éste tenía que haber dado para más. Ah. Sí, hombre. No me ande pitando que hace que tiene moto. Hasta éste se le pierde el miedo, mira. Yo cuando me empecé a manear tenía un miedo manear. De respeto. Por eso solo a traerme iban. Si te mordieron. Como cinco me mordieron para que aprendieran a manear. Duele la mordida. Bastante. Para que te hagan llorar. Pues duele. El otro, el otro. El otro, el otro. Falta uno, falta uno. Lumba, lumba. No, le dio a este. No le quieres a la libre, el tache. Sí. Sí, ahí va. Y una mordida. ¡Ahí se está montando. No puedo, le puedo, le puedo, le puedo. ¡No puedo, no puedo, no puedo! No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Lo voy a hacer, ¿no puedo? ¡Gracias! 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 ¡Sin mis mollos! ¡Ya me quedaron sin mis cosas! ¡Calmárate sirena! ¡Gracias! 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 ¡Estaba malo! ¡Cerquita los mollos! ¡Cerquita los mollos! ¡Ay Dios! ¡Ya me dejaba sin mollos animal! ¡Ay! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Ya no caen, bro! ¡Ya me dejaba los mollos! ¡Era iba a estar bueno, fíjate! Fíjate que... ¡Ahí hubiera salido una que dice además! ¡Ehhhhhh! ¡La jaiba te va a morder! ¡La jaiba te va a morder! ¡Qué canción! Pero a mi no, a mi iba a ser el cangrejo ¡Te va a morder! esta rascada le tiraba a este cangrejo este cangrejo este llegaba cerca de la y aquí tengo la miren aquí tengo la la canjura que agarre también espuma miren les dijimos comenzando el video que el azul no es como la canjura miren miren como es la canjura esta no es que comen para vos es que comen pero no tienen que ver veneno tienen que ver veneno yo así les voy a ver como es igual el cangrejo azul la canjura miren este grande jamás un buen final feliz va a salir de esta de esta manglera azul muerde de mollos azul le muerde de mollos a siete mar hay canto allá si bueno y ahorita ya listo no no se ya listando las tramitas para llevarlas para la casa ya la casa ya salió y otro día va a ser dijo ah si otro día va a ser ahorita ya ya cae el cual día estos caeron miren y el otro ahí ya está 4 4 caeron 4 calmate sirena ahí está ahí está vamos a llevar el tuyo a mamatei le vamos a dar a mamatei le gusta a mamatei le vamos a dar pero estuvo bonita esta aventura y gracias ahí gracias por la aventura teníamos ganas de hacer esta aventura si teníamos ganas de hacer la aventura vamos a venir un día pero solo a dejarlas en la noche y a traer para traer porque ahorita los vamos a quemar se hace el video y se dice se deja en continuación fíjense que le decimos gracias si se dibujaron toda esta serie porque terminando feliz terminó el video feliz y siete más les iban a ser mordidos por un cangrejo azul siete más les iban a morder los mollos un cangrejo azul esa fue la mejor otro día como dice el el primo aquí porque el primo es nosotros que vamos a ir a vamos a venir a dejar en la noche en la tarde para venir a recibir allí vamos a tener unas varias 25 hay que tener unas dos docenas de tramas bueno entonces amigos vamos a ir despidiendo el video ya si te mal están ralos no quisieron caer estamos hoy en medio día quizás por eso vamos a andar dormido ya así que maniando las tramas ya si te mal ya los vamos hiriendo ya andamos hambre así que gracias amigos por haber visto esta serie de videos no olvide de comentar dejar su like compartirlo suscribirse al canal si no estas suscrito rescate y pesca pescate y pesca y los vemos hasta en un próximo video bendiciones amigos no 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 no